En la ciudad de San Luis, María José Pérez Rossi, que gentilmente nos ha recibido. Bueno, hay muchas actividades que proponen desde la escuela y ella nos va a comentar qué tipo de actividades, a quiénes apunten y demás. Bueno, María José, antes que nada, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Con estos curiosos que se están viniendo a San Luis, tenemos propuestas para calentar el cuerpo, para movernos y para pasarla bien en vacaciones de invierno. Las clases en la escuela se siguen listando, de hecho en vacaciones se han sumado nuevos alumnos y alumnas, y bueno, tenemos seminarios alternativos a las clases habituales, que uno se dicta el día de hoy, el día de hoy viernes vamos a hacer un seminario de reggaetón a cargo de la profesora Caro Amaya, que es profesora de la escuela, el horario es de 17 a 19 horas, así que están invitados. Antes de concurrir sí les pediría que llamen por teléfono o que nos escriban a nuestros teléfonos para que veamos si hay puestos, ¿sí? El teléfono es 2665 27 43 45. Y la semana que viene tenemos dos propuestas también súper interesantes, ya que el día martes 18 de julio vamos a estar dictando un workshop de danzas urbanas a cargo de Ariel Puliáfito, de 15 a 17 horas. Hay mucho interés en ese workshop, así que les pido que se anoten con tiempo al mismo teléfono 2665 27 43 45. Y como si fuera poco, el día viernes estamos ofreciendo un seminario de entrenamiento físico y contemporáneo, una clase a cargo de Gerardo Marturano, así que bueno, esa clase va a ser de 16 a 18 horas. Aprovechen a inscribirse, que hay promos si se inscriben más de uno y si se inscriben en grupo más o en más de un seminario. Así que consulten y es una linda oportunidad también para que se acerquen a nuestra sede, a la Escuela Valeria Lynch, sede San Luis, que tenemos este teatro maravilloso donde vamos a dictar esas clases y que pueden conocerla y es una hermosa oportunidad de invierno también. Bueno, qué importante esto, ¿no? Porque hay muchas infancias que se suman, digo, niños que se suman y que los papis acompañan también. Mucho, sí, sí. A lo largo del año, porque hemos empezado en el mes de marzo, hemos observado una gran adherencia, una enorme concurrencia. Tenemos más de 100 alumnos y alumnas desde 4 años a edad ilimitada. Grupos muy concurridos de adultos. Tuvimos que hacer doble grupo de adultos con una oferta los sábados, que es muy concurrida también. En infancias también hemos tenido que doblegar los grupos porque realmente ha superado el cupo. Y se siguen sumando niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Estamos muy felices de que haya tenido esta repercusión en San Luis, esta propuesta de formación artística integral, con una orientación formal, porque es escuela. Y bueno, a fin de año vamos a tener la maravillosa oportunidad de recibir nuevamente a Valeria Lynch y a su equipo que viene a tomar los exámenes. Así que estamos con todo ese trabajo. Bueno, para ir culminando, María José, si nos podés reiterar las vías de comunicación o para aquellas personas que tienen algún tipo de duda sobre lo que tienen de propuesta desde la Escuela Valeria Lynch. Nos pueden escribir por redes. Tenemos el Instagram, que es escuelasvalerialinch.sanluis. o bien directamente al teléfono por WhatsApp 2665 27 43 45. Y nos consultan, no duden en consultar porque a diario recibimos muchas consultas y nuevos alumnos que se suman a esta hermosa propuesta. Bueno, muchas gracias y esperemos que sea exitoso. Gracias a ustedes, los esperamos. La palabra de la coordinadora de la Escuela Valeria Lynch, María José Pérez Rossi, comentándonos sobre las propuestas que tienen desde la escuela sumamente importante y que por supuesto también apunta a diferentes edades para que la gente se sume a esta iniciativa. Nosotros volvemos a estudiar con ustedes, chicos. Ahora son grandes. Bueno, muy bien. Nico Pérez dice que canta como Valeria Lynch. Muy bien. Habría que escucharlo. Claro, bajo la ducha. Pero está bueno, ¿no? Aquellos que quieran sumarse y quieran ser parte de la escuela. Exacto. Bueno, siguen abiertas las inscripciones y que, bueno, funciona. Están acá muy cerquita, ahí en la Escuela del Instituto Santa Catalina. Exacto. Bueno, y muchas actividades para el receso invernal, así que aprovecharlo. Dayana canta. ¿Usted canta bien o no? ¿Qué temas canta usted, por ejemplo? No, no canto bien. Algún día podemos invitarla acá. Claro. ¿Qué canta, por ejemplo? Sí, algo. No, bueno, no importa. Después, un chiquito. No, solo. A ver, ¿qué pista? Vamos, ya. No, mentira. ¿Qué estilo canta usted? Otra vez cantamos. ¿Qué estilo? Mucho nacional, he estado con eso y, bueno, vamos a ver si nos vamos tirando un poquito más para lo internacional. Vamos a probar. ¿Y ahí en el bar también está cantando, no? No, 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 con una mano preparando algo y con la otra. Bueno, ¿por qué no puede ser? Bueno, puede ser. Algo nuevo, una nueva propuesta. Bueno, vamos a largar con eso, vamos a probar eso. Escuchame, ¿te dan así el gin tonic con el canto de Day, o no? Bueno, no estaría mal. Pero no avive usted, no, no, eso hágalo para... No, 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 eso lo vamos... Para emprendimiento propio. A ver, a ver, a ver. ¿Es la voz de Dayana esa? Ah, ok, no, chicos, no, no, de las 10 en adelante. ¿Qué es esto? Está cantando, bueno, ya está, ponle un mic que él haga segunda voz. Bueno, muy bien. No, chicos, basta. ¿Cómo le gustaría ser usted llegada como Miley Cyrus, no sé? Claro, vamos a hacer una... Estamos un poquito tarde para la carrera de Miley Cyrus, ¿no? Como la Joaquín, ¿no? Ah, eso puede ser. A ver, poneme una pista a la Joaquín. No, mentira, no, mentira. Escúchame, si la Joaquín llegó, no estoy desmereciendo a la Joaquín, ni a los que les gusta la música de la Joaquín. Pero si la Joaquín llegó, ¿cómo no va a llegar Dayana? No hay edad para triunfar. Ya estoy, ¿eh? No hay edad para triunfar. Vieron que Agustín, viste que Agustín Muñoz siempre te dice lo mismo. Bueno, que no sé. Y se acuerda de Otogálica. No sé que tendrás que ver Otogálica a ver que se acuerda de algo, pero bueno. Bueno, nada, no. Pero no hay edad para llegar. Muy bien. Bueno, vamos a seguir. Por ahí. Claro, sí, sí, sí. Valeria estuvo acá en el Cineteatro, estuvo con su pareja. Bueno, ahí está. Podría pedir algún consejo a Valeria. Claro, podríamos recurrir ahí. ¿Cómo preparar la garganta? ¿Cómo preparar la garganta para cantar karaoke a las 9 de la mañana? Bueno, así que a usted le gusta que... A ver, volvamos. Volvamos. ¿A usted le gustan los estilos rock nacional? Exacto, claro, claro. Ahora estamos mucho con Fito Páez. Si aparece un Fito Páez, escuchen bien. Sí, sí. Fito Páez, muy bien. ¿Y Abel Pinto, por ejemplo, canta algo de Abel Pinto? Vamos, prometo cantar algo de Abel Pinto. Lo prometo, lo prometo. Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. Bueno, muy bien. ¿Usted polaco también canta o no? Le hace. Vamos. Vení, bola. Sumate acá y... A mí me dijeron que usted lo vieron cantar con el bola. ¿Puede ser? Con una amiga... Sí. Cantando una noche de... No, pero que era karaoke, en realidad. Estaban preparando para las presentaciones. Bueno, organizamos un karaoke para la semana que viene. Bueno, si mañana va a la 441, que el polaco va a estar ahí, le mando un abrazo al Tano, a la Colo, bueno, a todos los amigos de la 441. Si va a estar la 441 mañana ahí, usted va a agarrar y se sube.